¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del nuevo Ferrari Stallone by Murray Sharp y como dice el título de esto, el cabalino hipercar del futuro, bueno, está inspirado en los Ferrari G250 GTO y F40 y este agresivo y aerodinámico trabajo de este diseñador luce simplemente espectacular y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, durante su larga historia el diseño de los Ferrari ha cambiado bastante y seguramente muchos añoren las líneas más limpias y elegantes de otra época pero en general los modelos de la compañía Maranello se han caracterizado por estar hechos con esa pasión tan propia de los italianos y además transmitirla, bueno, con ese mantra impulsado por el propio Ferrari nace este espectacular concept que si bien no es un modelo real ni siquiera con trabajo del departamento de diseño de Ferrari podría pasar perfectamente como un nuevo modelo de la compañía italiana se le conoce como Ferrari Stallone y es el espectacular y minucioso trabajo del diseñador Murray Sharp que ha dado vida a un hipercar en dos referencias de gran calibre dentro de la compañía Ferrari bueno, y es que para su concepción, documentada en distintos bocetos con multitud de propuestas Sharp se ha basado en las proporciones del icónico F40 para crear un hipercar muy bajo y hacho pero al mismo tiempo elegante y musculoso como el 250 GTO y bueno, el ejemplo es un modelo espectacular del que destaca sobre todo su gran atención aerodinámica por una gran cantidad de entradas, incluso entre sus pequeños faros se canaliza el aire por toda su carrocería bueno, aquí pueden ver una imagen de cómo se puede canalizar el aire y bueno, su trasera que comparte cierto rasgo con el modelo de la Ferrari es incluso más llamativa que la parte frontal especialmente por su agresivo difusor con la luz en el centro al estilo de los CF1 y su saga terminada en forma de spoiler con cola de pato y sobre todo por la zona que esconde su motor y que recuerda mucho a la del Porsche 918 Spyder con la presencia de dos salidas de escape a una gran altura no hay datos, sin embargo, sobre el tipo de mecánica que podría utilizar este auto deportivo y eso que Murray Sharp deja ver una gran cantidad de detalle el modelo aunque sigue siguiendo la tónica actual de la compañía italiana Maranello se puede imaginar que podría ser híbrido bueno, tras la llegada de la Ferrari y el SF90 Stradale Ferrari confirmó el año pasado que su próximo hypercar va a llegar después de 2022 y con mayor enfoque por la aerodinámica, la ligereza y el manejo si bien un aspecto para atraer todas las miradas en su nuevo retoño podría tomar nota este interesante trabajo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!